¿Es una buena oferta la que han recibido desde el gobierno? No, no sé si es una buena oferta. Nosotros, UDAP tiene plenario mañana, los delegados escolares están viralizando el acta y están hablando con sus docentes, y mañana van a traer la respuesta de la docencia. Bien, ¿cómo van a ser? Porque están en medio de vacaciones, ¿todo virtual lo van a llevar adelante a estos plenarios? No, 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 el plenario es presencial. Vamos a tener mañana el plenario a las 10 de la mañana. Lo que estamos haciendo virtual es la consulta con nuestros compañeros de las escuelas. Pero no, no, el plenario es presencial, mañana en el camping a las 10 de la mañana. Bien, entonces mañana van a tener una respuesta de los docentes. Y respecto a los otros gremios, ¿han podido charlar con Karina Navarro, Daniel Quiroga? Sí, hemos estado ahí los tres, y entre los tres hemos tratado de mejorar la oferta. Primero la oferta era de 5 puntos, logramos llevarlo a 10. Después la oferta era de hablar desde enero, y lo pudimos traer al valor índice a partir del mes anterior. Era de 5% y lo pudimos subir a 6. Es decir, que entre los gremios y el gobierno, bueno, hemos tratado siempre de mejorar la oferta. Bien, y si hay una respuesta favorable, ¿cuándo sería la próxima paridad? Bueno, también eso porque el gobierno nos pedía tres meses, sí, juntarnos trimestralmente, pero eso también podemos no aceptarlo, o sí aceptarlo. Eso también está en consideración. Nosotros podríamos cambiar un poquito eso, podemos decir aceptar a media o no aceptar directamente, o aceptar el total, ¿me entiendes? Eso también es negociable, y lo vamos a ver mañana en el plenario.